Desde hoy hasta el sábado 30 el Jockey Club será escenario de las dos ferias internacionales más importantes de la moda y de la artesanía peruana. Conozca los detalles de la inauguración de Perú Moda y Perú Gift Show en el informe de Josman Valverde y Julio César Chávez. Calidad, creatividad, color y moda. Todo eso y mucho más se puede encontrar en la nueva edición de las ferias Perú Moda y Perú Gift Show que reúne a productores nacionales que dejan en alto el nombre del país a través de estas creaciones que lleva en el sello Perú. Acabamos de inaugurar las dos ferias internacionales más importantes que tenemos en el año en el sector confecciones y en el sector de artículos de decoración, regalos, cerámicas, artesanías en general. La inauguración estuvo presidida por el ministro de Comercio Exterior Eduardo Ferreiros. El director de exportaciones de PromPerú destacó la importancia de estas ferias que permite cerrar negocios entre productores nacionales y compradores extranjeros. En esta oportunidad tenemos 350 expositores para el Perú Moda y 110 expositores en el Perú Gift Show. Los expositores vienen de todas las regiones del país. Se espera solo en esta edición concretar negocios por alrededor de 80 millones de dólares. El ministro Ferreiros explicó que la calidad peruana sigue conquistando nuevos mercados. Estamos diversificando nuestras exportaciones de confecciones. Antes estaban muy concentradas en Estados Unidos. De ahí hubo una época en que comenzamos a diversificar el mercado latinoamericano, principalmente en Venezuela, ahora último en Brasil. Brasil se ha convertido en un comprador muy importante en nuestras confecciones. El pabellón de Perú Moda exhibe tejidos de calidad y sin duda la alpaca seduce a cualquier experto. Más aún si a ello se suma la creatividad de diseñadores peruanos que participan en el Lima Fashion Week, con desfiles que cada noche deleitan a los asistentes. El pabellón del Perú Gift Show muestra también que la artesanía peruana no tiene límites en cuanto a creatividad y calidad. Tanto Perú Moda como Perú Gift Show mantendrán abiertas sus puertas hasta este sábado 30 aquí en el Jockey Club. Pero desde ya han superado las expectativas del número de visitantes. Yuzman Valverde, Canal N. La cantante Saúl.